Marta Higareda revela desplante de actriz latina en EU, Sentí tan feo. Marta Higareda actualmente goza de éxito como actriz en Estados Unidos, pero para lograr esto tuvo que pasar por momentos nada gratos, como el que recordó hace poco en una entrevista para el podcast Pinky Promise, que conduce Carla Díaz en YouTube. En dicha charla, la protagonista de No Manches Frida 2016 reveló que cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, para probar suerte en el panorama artístico, una actriz latina la trató mal. A mí me pasó esa primera vez que llegué a Los Ángeles, esa primera vez que yo no sabía inglés, no sabía nada. No voy a decir quién, pero me pasó que conocí a una latina, que no es Salma Hayek, contó Higareda al principio de su anécdota. Conocí a una latina que estaba haciendo cosas y me acuerdo que fue así de, ¿qué haces aquí? Y yo, vengo aquí porque quiero entrar. Y ella, ¿a qué agencias fuiste a ver? No vayas a esa, porque esa ya tiene a su latina, yo, agregó. Marta señaló que tras este desplante, me acuerdo que sentí tan feo, dije, eres la única persona que conocía en Los Ángeles y entonces ya no hay. Ante esto, la anfitriona del podcast reaccionó, dijiste, todo mal, aquí me va a ir fatal. Por último, la actriz mexicana aseguró que ella se maneja al revés, si alguien a ti te dio la oportunidad, tú le puedes dar la oportunidad a alguien más. Es muy emocionante ver eso, compartir. Es compartir. Éxito de Marta Higareda en Estados Unidos. La actriz originaria de Villahermosa, Tabasco ha logrado cimentar una carrera actoral destacada en Estados Unidos, sobre todo en el panorama televisivo con participaciones en series como Royal Pants, Altered Carbon y Queen of the South.